Cuando me vi, desnudo y sin aleando, parando un mar, desierto y sin unor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte aquel destino, por ti seré tu herón del mundo. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que usó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!